¿Qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y le invito a ver la siguiente información. A nada de regresar a rojo en el semáforo económico, dice la Secretaría de Salud de Guanajuato. El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, dio a conocer que de registrarse un incremento mayor en los casos de contagios de coronavirus, como los que se dieron esta semana, el próximo viernes el semáforo de la reactivación económica retrocederá a rojo. Lo anterior, destaca, se advierte por el porcentaje de transmisión, letalidad, contagios y atención hospitalaria que se incrementó en esta semana. Quedan solo ocho aspirantes en carrera para designar a ombudsman. Excluyen a dos por no cumplir requisitos. De los diez candidatos que presentaron documentación para ocupar el puesto de procurador de los derechos humanos en la entidad, dos fueron descartados por incumplir con requisitos establecidos en la convocatoria. Ellos son Isis Nevay Alvarrán García y Andrés Abelino Cuellar Hernández. Será el próximo lunes cuando inicien las entrevistas a los ocho aspirantes restantes, quienes responderán preguntas a los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado. Solicita ONU información oficial sobre represión contra buscadoras durante protesta en Guanajuato. Los diferentes grupos de trabajo de la ONU solicitaron al Gobierno de México toda la información sobre la represión perpetrada por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato contra mujeres familiares de personas desaparecidas en la capital del Estado que protestaban el pasado 10 de julio. En concreto se trata de los casos de Gisela Berenice Olimpia Montoya, Carla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara del colectivo A tu Encuentro, además de la activista María del Carmen Ramírez de la organización Guanajuato Despertó, quienes participaron en la movilización en rechazo del nombramiento de Héctor Alonso Díaz Esquerra como comisionado estatal de búsqueda.